Nosotros, cuando recién nos vinimos, perdimos colchones, perdimos prácticamente lo que es todo. Visto lo que pasan para Villavista, Pesqueira, no sé por qué, pero para acá sí, bien, bien, pues no han pasado. Los kits de limpieza, los carros que pasan repartiendo comida, como decir, ay, han pasado entregando despesas para las casas, pues no. Gracias por ver el video.